Hola, hola mis hermosuras, hoy les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje, la verdad es súper fácil y no necesitan brocha, simplemente vamos a necesitar papel, como servilletas o papel higiénico y nuestras sombras, el gusto que ustedes, el color que ustedes prefieran y va a quedar algo así, obviamente solamente es el maquillaje de los ojos, ya el maquillaje de la piel y las cejas ya es muy aparte, tengo videitos también donde lo hago para que vayan y los miren, solo vamos a manejar el tema de las sombras. Espero que les guste muchísimo, les dejo el paso a paso, lo viven que los amo demasiado. Y bueno mis hermosuras, vamos a preparar el párpado, aplicamos un corrector, esto va a ayudar a que las sombras pigmenten mejor, lo pueden esparcir con el dedito, con la brocha o con la poma. Vamos ahora a tomar un cuadrito de papel higiénico, lo vamos a dividir en cuatro pedacitos, lo agregamos así como esto y esto nos va a servir como el cerito. Vamos a tomar el tono fucsia en este caso, lo cargamos bien para que a la hora de poner el sellito pigmente mejor, este lo va a poner en la parte inicial como en un tercio del párpado y le voy dando la forma que quiera. Vamos a arrugar otro pedacito y vamos a poner ahora el tono morado. Esos colores le van a dar un efecto muy galáctico a este maquillaje, lo cual me parece hermoso. Ahora vamos a tomar el tono azul, también arrugamos el papelito y lo cargamos. Siempre recordar aplicar los colores de más claro en la parte inicial e ir terminando con el más oscuro en la parte externa. Ahora vamos a tomar otros pedacitos de papel, pero más pequeñitos y lo vamos a hacer como más alargadito para aplicar los mismos tonos en la parte del párpado inferior. Y sermos durazos, ustedes pueden jugar con los colores que ustedes quieran, con sus colores favoritos. Esto va a dar un efecto bastante lindo, es un efecto como acuarela. Ahora vamos a tomar este que es el tono dorado con otro pedacito de papel y esto lo vamos a aplicar en todo el párpado, dando como si fueran las estrellas de esa galaxia. No aplicar mucho, solamente dar toquecitos para darle ese efecto brillante y se va a ver súper lindo. Retiramos el exceso, las sombras que hayan caído pero realmente no me cayó mucha. Ahora vamos a delinear nuestros ojos con este delineador de Essence, vamos a hacer una línea de gato, esto va a marcar mucho más la mirada y los ojos se van a ver mucho más lindos. Así de fácil y práctico van a tener un look bastante juvenil. Y bueno mis hermosuras, espero que les haya gustado mucho el tutorial, que ya han aprendido bastante y como pueden ver, podemos hacer un bonito maquillaje sin necesidad de brochas. Es demasiado creativo y muy bonito, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Los amo!